¡Muy buenas a todos! De nuevo aquí el Astroneer Y vamos a... esta vez vamos a intentar conseguir algo de hierro, de titanio Algo que nos permita avanzar Porque mi intención es conseguir la plataforma de comercio Que yo creo que con la plataforma de comercio nos podremos aumentar bastante la cosa Intentando cambiar unas cosas por otras, yo que sé El caso es que necesitamos hierro Porque Trusteno ya hemos encontrado en la luna Compuesto ya tenemos por todos los lados Con lo cual necesitamos hierro Así que el día de hoy vamos a intentar encontrar el famoso hierro Me llevo cuatro cosillas Lo mismo tengo que reinventarme por allí Pero bueno, y dejamos un poquito al lado de las conexiones de los portales Digo un poquito porque claro, si... No sé, bueno, lo dejamos ahí de momento Entonces, lo que hay que ver ahora es Que por cierto, otra cosa que se me ha ocurrido es que como vamos orbitando alrededor del planeta Si llevo en la mochila lo justo y necesario Puedo seguir orbitando y me imagino que podré parar cerca de... De las estructuras Las cuales... Pues bueno, si está... Pues mira, veis, si esta está cerca Pues paro aquí, es recorrer un poquito para adelante Y listo, ¿no? Lo que yo no sé si saldrá marcada La parte que tengo activada y la que no Esa es una duda que me corroe Porque esta está activada o no está activada ¿Eh? ¿Qué me dices? Esta está la de una montaña Que te cagas, ¿eh? Ojo Ahí hay cosas orbitando ¿Son del planeta? Son del propio planeta Eso no, no, están en el planeta Vale, 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 vale Bueno Visto lo visto Vamos a ir un poquito más para arriba Eso es Vale, ya hemos visto De solo Que es nuestra luna, ¿no? Estamos en silva Y la cuestión es ¿Y el resto de planetas? Ojo Porque para arriba y para abajo No hay planetas, ¿no? No tiene pinta Nuestro sistema solar no hay planetas A ver, tengo por un lado Glacio Tiene titania Y Bueno Tiene titania Que parece que No sé si será Lo que será A ver, aquí tenemos Malakita Wolframita Que de esto ya tenemos Siguiente El Atrox Esto no tiene más que gases Bueno Ya nos pondremos con los gases En cuanto tengamos la máquina Necesaria Vale En Besania Tenemos litio Que nos viene muy bien Para hacer generadores Y secundario Tiene titania Pero claro Yo no sé si el titania Es titanio Y luego tiene la luna Es que claro No sé si le pincho Y me va a ir directamente No ¿Ves? Sabía yo que no quería pincharle Bueno Pues nos vamos a la luna De... No me acuerdo Ni que planeta era No era lo que pretendía Pero ahí nos vamos Menos mal Que tengo un propulsor De reserva Ojo Vale Pues de parar Vamos a parar Al lado del portal Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo O sea que todos los planetas Tienen portales Perfecto Pues vamos a esperar A caer al lado de uno Y ahí nos paramos Porque claro No me quiero arriesgar A irme a otro planeta Por el rollo De que se nos rompa El propulsor Que sí Tengo otro Pero bueno Pues si acaso Hemos venido aquí Pues aquí hemos acabado Vale Aquí tengo tres zonas Para parar No sé cuál será mejor Esta 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 ya nos pide Un poco más retirado Pues yo creo que esta ¿No? Esa Esta parece un poco más llana ¿No? Más montañosa Y esta un poquito más llana Aunque esta parece Están más cerca Venga Aquí de uno Si creo que llano Llano Aquí poco va a haber Vamos Lo mismo bajamos Y es casi todo llano ¿Sabes? Mira A ver Si caemos En una montaña más Uf Vale Lo que hay que ver exactamente Es porque no me he fijado Bueno Ojito ¿Eh? Ojito Vale Paramos Hacemos una cosa Nos llevamos la máquina Ahí ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Madre! ¡Ven aquí! ¿Dónde vas? ¡Ay Dios! Bueno Vale Con calma Con calma Con calma ¿Vale? Con calma No puedo andar mientras A ver Apóyate ahí bien No te No te caigas Vale Vamos a andar otro poquito Ahí Ahí de posicionar Vale 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 Uf Vale Tengo que ir hasta allí Me gusta Me gusta el riesgo ¡No! ¡Holo! ¿Qué es eso? ¡Segorro! ¡Que me disparan! ¡Nave! ¡Sálvame! ¡Holo! Vale 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 Vamos a ir investigando Si ganamos aquí 57 Me ganó mucho Pero va bien la cosa Bueno Vale Plantas que disparan Espera Que yo también se dispara Crack ¡Uy! 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 ¡Muérete ya, hombre! Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado Que no bombardean Que no bombardean Pero bueno Vale, espérate Ya sé por qué es esto Ya sé por qué es esto Ya sé por qué es esto Un momento, un momento, un momento, un momento Es por el analizador este, tío Se me pone a analizar A ver, yo qué sé Ponte eso aquí Esto aquí Verás ahora ¡Ahora sí que sí! Vamos, que te vas a caer ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Vale, 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 vale ¡Uf! Vale, calma, calma No, 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 no Deja el oxigenador ahí, tú, loco Venga, vamos a ir avanzando ¡No! ¡Deja! ¡Ay, que la lío! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Uf! Espera, no llegamos ¡No llegamos! Ven aquí A ver, quédate aquí quieto ¿Ahí estás quieto? Vale Venga, vamos a dejar ahí quieto Esto es para investigar Vale, voy a dejarlo aquí Que no me interesa ahora ¡Uf! Vale, está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa tensa Hemos tenido un comienzo aquí un poquito ¿Eh? ¡Meh! Vamos a ver que no haya más plantas de estas Me cío, ni una planta aquí, ¿eh? Madre mía No, no plantes nada No quiero plantar nada Escanea Vale, 100 puntos cada cosa No es tan mala cosa Vale, 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 vale Bueno Nos hemos asentado Viene el solecito No quiero liarla mucho No me... Esto es un artista Para ¡No! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Que te sigue! ¡Que te sigue! ¡Corre, corre, corre! Madre mía Madre mía, niño ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Vengamos eso Vengamos eso Hay que seguir avanzando con los nivelillos Vale Calma Vamos a calmarnos 60 Vale, o sea que esto es como nuestro planeta Vale, esta es la luna Con lo cual es mucho más pequeña Entonces no nos tiene que venir más la cosa, ¿no? Vale, vamos a ver En primer lugar Vamos a limpiar la zona De posibles peligros Vale, ahí lo tenemos Ahí tenemos algo Ok Y de momento vemos resina Plantas normales Ok Vale, pues vamos a ir haciendo una cosa Vamos a ir Creando palitos de estos, ¿no? Generador pequeño Tal, tal, tal Claro, es que hará tres días, ¿sabes? Lote de anclaje, ¿no? Lote de anclaje Con compuesto Pues compuesto Y sin novio aquí me encuentro yo Vamos a ver Compuesto, compuesto, compuesto Y una mujer que me... ¡Ojo! No puedo cogerlo, está muy lejos Necesito compuesto Y... ¡Ojo! 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 Que cuando te acercas eso suelta veneno O sea que aquí todas las plantas son dañinas Vale, y esas explotan, ¿eh? Ojito ahí que explotan Bueno, pues no estaremos en el mejor sitio del mundo Pero lo que vamos a empezar a hacer es Eh... Acabar Vamos a acabar O vamos a ir hacia abajo Para encontrar Vamos a darnos un buen tío Venga ¿Quién dijo miedo? A ver, esto fuera ¡Ojo! ¿Vale? Se ha quedado Vale Tenemos eso de allí Venga, pues vamos a ver eso de allí Total, tenemos... No hace mucho viento Tenemos lo que viene a ser La estructura para indicarnos Donde está la nave Vamos a acabar aquí A ver si nos encontramos Algo nuevo ¿Qué va a ser que no? Oh, ahí hay algo A ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, oh! He visto algo rojo nuevo Espera que no hay ningún hijo Vale, a ver Arcilla No lo queremos Hierro ¡Ole! La primera en la frente Más hierro Arcilla Y arriba ¿Qué tenemos? Vidrio, vidrio ¿Y eso qué son? Si la cámara No me raya Ahí lo tenemos Eso debe ser gas Eso, algo de eso Hidrógeno Bueno, 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 bueno Vale Oye, aquí no se me gasta Sí, sí Me gasta pero poco a poco Vale, vale, vale Bueno, pues ya sabemos Donde hay hierro Es que tengo la mochila a tope Por eso no lo cojo Vale, pues ya tenemos hierro Con lo cual en este planeta Puede que haya más hierro Evidentemente Estará en las cuevas Pero necesitamos encontrar Compuesto, claro Que si no tenemos compuesto Aquí nos quedamos A ver Esto lo investigamos De tirón Aquí ganando poquito a poco Vale Pues si aquí tenemos Bueno, lo bueno es que Me puedo dar bastantes viajes Vamos a llenar el tanquecillo Vale, no pongo nada en el suelo Porque hace bastante viento Y se lo puede llevar volando Y ahí abajo ¿Qué hay? Vale, un trozo de Un trozo de No sé si empezar a acabar Por aquí abajo O así en plan Para el fondo ¿Sabes? Hacer así Y dices Bueno, pues Pues vamos a ir viendo, ¿no? Lo que pasa es que Claro, vamos a ir viendo Pero de forma segura Necesito anclajes Y no tengo Compuesto Pues una rampita Del tirón La rampita La rampita La rampita La rampita Del tirón Ole Hasta el infinito Y más allá Bueno, 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 bueno Vale, 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 hemos llegado abajo Hemos llegado abajo Hay que tener en cuenta que el oxígeno es limitado, eh Ya sabéis que me vengo arriba Con estas cosas Pero vamos a hacer una cosa Desde aquí para abajo Eso es Venga Ahí, suavecito, suavecito Vamos a pillar una curvatura un poquito más Ahí Vale, es la misma, ¿no? Sí, venga, pues Eso es lo que yo quería De hecho Vamos a pillar ahí Eso es, eso es, eso es Vale Uf, menuda tulenadora, niño Madre mía, madre mía, niño Madre mía Solo me falta encontrar para hacer anclajes Y hemos triunfado Vale, voy a reponer el oxígeno de arriba Y con la misma Ok, claro Si me llevo la nave para abajo Lo mismo hemos triunfado, ¿no? Me pilla más cerca Bueno, que se nos rellene el oxígeno La tuneladora ha llegado a su domicilio Recuerde De planeta en planeta Le hacemos los túneles Le hacemos los... No sé ni qué he dicho ahí Pero ahí queda Vale, estamos a tope Pues bien, vamos a quitar un poquito de aquí Por si vengo muy apurado Que no se nos complique la cosa Y vamos ¡Vamos! Vale, claro Pero... Vamos, vamos Pero si con algo de espacio Si no, malamente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver No me he traído cosas Pues utilicémosla A ver, no me he traído una mesa Pues venga Anclamos la mesa ¿Qué tiene? ¿Para dos huequillos? Pues mira, esto va a ser así de simple En uno ponemos la impresora En otro voy a poner... El modificador este Que no me vale para nada Nos llevamos esto Nos llevamos esto Y tenemos un par de huequillos ahí, ¿no? Esto dentro de la cueva No me va a hacer mucha falta Pero tampoco tengo donde ponerlo aquí arriba Bueno Bueno De momento para abajo Vamos a ver qué encontramos ¡Ole! ¡Ole! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! Cuidado, cuidado Vamos a ir frenando Vamos a ir frenando Que se nos va la vida, ¿eh? Que se nos va la vida Vale Hemos llegado Sin oxígeno A tope Sin nada que poner para guiarnos A una cueva, ¿sabes? ¿Quién dijo miedo? Pues a lo loco Vamos a quitar estas plantas Que no me cierre un pelo Vale, hay que hacer algo Para recordar el camino Pero claro ¿Qué? Si no encontramos compuesto Malamente, ¿eh? Vamos Si no podemos hacer una cosa Nos llevamos El hierro ese que he visto antes Antes de perdernos en las cuevas Porque como no tengo compuesto Puedes flipar, ¿sabes? Bueno Vamos al plano original Ya sabes por dónde he compuesto Ya puedo volver otro día Tranquilamente De momento Plano original Cogemos esto Cogemos esto Que son dos de hierro Me puedo llevar una de gas ¿Para qué lo quieres? Pues no lo sé Pero ahí me lo puedo llevar Y luego tenemos aquí Mira, con alcilla Y lo otro que era cristal Vidrio Vale Bueno, pues Visto esto Vamos a hacer lo siguiente A ver, me gusta He encontrado más hierro No te lo voy a negar, ¿eh? Si yo aquí Un túnelcillo En plan de Nos vemos en otro lado Vamos Vale Ahora voy cavando hacia arriba Y lo mismo me estoy metiendo Un pequeño lío, ¿no? A ver dónde salir Bueno, eh Pues no lo he hecho tan mal, ¿eh? No he calculado yo tan mal Aquí la cosa Ole De hecho detrás de esta montaña Tenemos uno Vale Sale crack Vamos Por nuestro tercer propulsor Pero ahí No pasa nada Ahí tenemos Ahí lo tienes Para otro momento Bueno Pues se viene, ¿no? A ver, a ver, a ver Se supone que esto se hace aquí, ¿no? Plataforma de comercio Hierro Tusteno Y compuesto Vale, pues Compuesto Y tusteno Ok Vamos a empezar a poner Esto por aquí Que se vaya haciendo Vamos a ver Hemos dicho Compuesto, ¿no? Una de compuesto Una de compuesto Una de compuesto Por aquí Una de tusteno Que lo teníamos aquí en el suelo Vamos a poner el medio Y vamos a esperar a que se haga esta Del tirón Ole Ole Que bueno llegar a casa, ¿eh? Y tener cosas que hacer aquí ya Madre mía El hierro Así ya estoy Aquí esperando para nada Vamos Vamos con el hierro A tope Me quito del medio Ole Ole Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno, bueno, bueno ¿Qué me pedirá para comerciar esto? Nos hemos quedado Bueno, tenemos 4000 bytes de estos Pues aquí no está nada mal Trituradora grande Había por ahí A ver Aquí me imagino que no Porque esto necesitamos alineación de nanocarbono Luego teníamos por ahí Estos ya son poca cosa El rollo de energía Aquí lo teníamos todo Aquí nos falta alineación de nanocarbono Para poder producir energía a tope Por aquí tenemos Trituradora mediana Dos de hierro Que es justo lo que teníamos Pero claro, necesitamos más Luego tenemos aquí El mogotón de taladros, tío El propulsor Necesitamos tusteno Y el acción de citanio Bueno, 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 bueno A ver Uf, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te pongo? Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos a ponerle Aquí En los laterales de la vida Corre para allá Por ejemplo Aquí Vale, analizamos el terreno Abrimos Y hay que poner encima de una plataforma ¿No? Y teníamos una plataforma por aquí Sí Trica Esa es la buena Esa es la buena Entonces ahora Te metemos aquí Esto lo ponemos A... Bueno, ahí precisamente No Pero ahí sí Enchufamos esto Y vamos a examinar Vale Intercambio de materiales Estos son tornillos Y hierros Y demás Por ejemplo Por ejemplo Dos de compuesto Por resina Orgánico Arcilla Cuarzo Grafito Amonio Laterita Malaquita Wolframita Vale Vale Con tres te da Hematites Esfalerita Titanita Litio Bueno Vale Y el intercambio Son Las cosas estas ¿No? O sea que yo me imagino Que lo pongo aquí Vale, vale, vale Vamos a ver Teníamos una por aquí Que encontramos Aquí Esto es Aunque esto es muy bien No sé qué es Chatarra Vale Encontramos chatarra Entonces si yo pongo aquí Chatarra Vale O sea ¿Cuánta chatarra tengo? Se supone que es uno de chatarra A ver Se supone que esto es uno de chatarra ¿No? Y me da dos de compuesto Ok O sea que esto equivale a uno Entonces Vale, efectivamente Equivale a uno Esto equivale a uno de chatarra Vale Y lo puedes poner por todos los alrededores Ok, ok, ok O sea que ahora necesitamos encontrar chatarra Vale Para hacer la chatarra Por lo que he visto aquí Antes Era En la Tituladora ¿No? Tituladora Mediana Y necesito dos de hierro Entonces tenemos Uno de hierro Nos faltaría otro La cuestión es Y para conseguir Hierro Que se matite Damos tres Y no hay una tituladora Pequeña Lo que yo recuerde ¿Verdad? Bueno Pero ya tenemos Una movidita más ¿Sabes? Vale Y aquí es que no hay ninguna tituladora Que ya hemos visto Bueno Pero ya tenemos Un edificio más No está mal la cosa Así que ahora lo que se trata Es de volver allí Con anclajes Conseguir más hierro Del tirón Y una vez que consigamos Más hierro Pues poder poner aquí Movidas de estas ¿No? Chatarra Chatarra Vale Así que necesito Uno más de hierro Con uno más de hierro La vamos a liar Parda ¿Que no? Ya lo verás Así que Vamos a por hierro 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 Vamos a por hierro De verdad A ver que me llevo Espérate Me voy a llevar Me voy a llevar Cosas Simples Fáciles Y llanas Esta plataforma La dejo Esto Lo ponemos Por aquí ¿Que más tengo? ¿Que más tengo? Tengo la luz Tengo esto Si yo me llevo Uno de estos Y otro de estos Para lo que sea Tengo dos de oxígeno Uno de energía Una luz Por si acaso Muy oscuro Me llevo algo de tierra Vale Pues entonces Cojo compuesto Ahí estamos Cojo uno de estos Lo pongo aquí Que vaya avanzando la cosa Cojo toda arcilla Lo ponemos por aquí Que esto Que no me caiga ¿Eh? Que luego hay que Hay que hacer muchas cosas Vale Entonces ya llevo Unos palitos ¿No? Vamos a hacer un poco más Vamos a pillar Aquí Hacemos otros De palitos Que esto Nos gastaremos seguro Vale Y con las mismas Pues Nos vamos a ir Nos vamos a hacer otro viaje Vamos a conseguir Más hierro Pasa por ese hierro Bueno Fresco Fresquito Vale Que es la wolframita Esta Entonces ahora Vamos a atinar bien Al planeta que quiero ir No me llevo ni impresora No me llevo nada Vamos a tope Venga Seguimos para arriba Ahí vamos Mundo mundial Por aquí nada Vale Aquí de secundario Tiene wolframita Que nos interesa Entonces Por aquí ¿Qué más? Este Litio y titania Titanita y matíes No Pues nos vamos a la wolframita ¿No? Nos vamos a cálidor Porque no hay más ¿No? No hay más planetas Por lo pronto Ni más planetas Así que nos vamos A cálidor Nos vamos a un sitio Ojo Ojo Cuidado Tengo un problema No me he traído Otro compulsor Ojito ahí Que se nos plantea Un problemón Vale Y estoy a mitad de camino Ah no Vale Que susto Digo encima estoy a mitad de camino No me digas más No tengo para aparcar Aquí al lado No No parece Vale No se ha roto el propulsor Eso es muy buena señal Podemos volver Ojo Planta con pinchos Planta con pinchos Malo Un momento Vamos a explotar esto Efectivamente explota Esto me da muy mal la espina Ojo como rueda Mira como rueda Madre mía Menudo pinchito Y desaparece Vale Aquí tenemos por lo menos compuesto Nada más aterrizar ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale Amonio Compuesto Esto es energía Esto no sé qué es Tenemos Ah mira Estos son los cazos Vale 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 Esto será para estudiar Vamos Cuidado Cuidado con la fauna Vale Eso no es nada Ojo Ojo Como te he visto venir Uy como le he visto venir A eso No te da nada Vale vale O sea que aquí nos disparan A la distancia Cuidadito Vale Cuidadito Con todo aquí Hay compuesto Hay resina Vamos a subirnos A esta montaña A ver que encontramos Vamos Compuesto y resina De momento Para estudiar Cuidado No pisemos Cosas de pisar Cuidado Lígamos Mucho amonio ¿No? Por lo que veo Mucho amonio Más amonio Porque esto es amonio ¿No? Si Esto Nos lo quedamos Esto que es Investigación Mineral Ojo 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 Quieto Quieto Toma Te doy ángulo Para que me dispares Crack Compatible con investigación Sí Pero no me dejas cogerlo Menuda 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 pared De escaneo Bueno A ver Entrémonos Vale Por aquí No se ve Nada nuevo Esto se supone Es que tengo miedo No quiero Ni pisar nada Esto Ah Esto es El carbono Este Bueno 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 Lo que acabamos De encontrar ¿No? Ojito Esta batería Me viene Bueno Bueno Vale Energía a tope Energía a tope La verdad Que este planeta Da como para A ver Crack Ahí lo tenemos Tenemos Energía Tenemos Una placa De energía solar Que nos vendría Vamos Y que pintado Pero vamos a seguir Explorando Bueno Pues Aparte De Espera Que al final La lío Espera Que al final La lío Un poquito Más Ahí 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 Aparte De investigar Por las cuevas Bajar Investigar Investigar Son cuevas Enormes Larguísimas Bueno Me echo Hasta rampitas Como veis Bueno Bueno Voy a tope Estoy dando vueltas Por todos lados Y es que Sinceramente Lo único que veo Son los materiales Normales Entonces Yo me imagino Que a lo mejor En el centro De la tierra Mira Por aquí Para que lo veáis Me echo Un tunelcillo Hasta aquí Ves Y cada vez Los desniveles Son mayores Hay unos huecos Enormes Pero no veo Más material Que ya conocemos Así que Yo creo que lo vamos a dejar En el capítulo de hoy Por aquí Volveremos a otro A conseguir Lo que viene Es el hierro Que necesitamos Y ya está O sea Es que no hay más Voy a volver Porque de momento Aquí no he encontrado Más que tus Teno Así Por así decirlo Nuevo Tiene que haber más Tiene que haber más Tiene que estar Por alguna cueva Pero poquito a poco Lo iremos encontrando Y en el próximo episodio Más sorpresas Adiós Chao Chao Chao